Independiente y River, se veían las caras después de la final de la Copa Argentina en diciembre del año pasado, donde había sido triunfo 1 a 0 para el equipo millonario sexta fecha del campeonato y te mostramos los goles 3 a 3 igualaron, comenzaba mejor el rojo con el tanto de Jonathan Silva que luego iba a meter la bola al centro del área y quien iba a definir era Carlos Peloso, 2 a 0, ganaba el rojo recordá que el resumen completo lo verás en el programa de Aosto que se sacaba del medio River y Eliseo Romero descontaba para el equipo millonario sin embargo, otra vez Independiente iba a poner ventaja de 2 Pablo Pintos, terminaba anotando con el arco a su merced y en la última jugada del primer tiempo, faltaba un segundo en realidad sobre la chicharra, llegaba el tanto de Ramiro Martínez Dios que descontaba para River y se volvían locos los jugadores de Independiente reclamando que ya había sonado la chicharra vamos a ver las declaraciones en el programa da dos toques en el segundo tiempo, Santiago Ramos ponía las cifras definitivas fue 3 a 3 entre Independiente y River vimos que les чудes se explicaron todo el centro de la nuestra que se trata de un par de un registro de redescется en el resto de tres cuadros de França AST